Música 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 Hola, chicos. Hoy voy a hablar de La Smiley Face. La Smiley Face es una creepy urban legend de Europa, sobre un hombre que trabaja a la revolución de las mujeres para ir a casa a la noche. La historia también es conocida como La Smiley de la Club. Una noche, en la calle, La Grille se quedó en el club con sus amigos. Ellos tuvieron un gran tiempo de beber y bailar. Y el día de 3 a.m. de la hora de ir a la ciudad. Sus amigos vivían en la ciudad, pero La Grille vivían en la ciudad. Ellos dijeron goodbye y regresaron a su casa. La Grille se quedó en la noche. La grille ascierto de la calle, el niño entró en la calle, laindustrie se quedó en su casa. La grille ascierto de la calle, la calle, la calle, la calle, la calle y el chamar. Ok, entonces mi amigo va a hablar de lo que sucedió, de la historia de Smiley Face, porque él es mi amigo y él también está en la historia. Ok, vamos a empezar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video